Ahórrate tus palabras por favor, porque yo ya me di cuenta que tu amor Hace tiempo que se ha ido entre la nada Son palabras que me llenan de dolor, amenazas que te vas y que es mejor Que te olvide y deje libre tu camino Te puedes ir y sigue tu vida, al fin de cuentas esta herida sanará Y no me verás llorar Voy a arrancarte para poder vivir, voy a olvidar que me has hecho sufrir No me voy a matar si tu no estas aquí, que quede claro que sin ti seré feliz Hoy es muy tarde y no mirarás atrás, yo de mi parte no te deseo mal Que seas muy feliz y no sientas dolor, que encuentres otro amor y que te de lo mejor Está de sobra pedir que no te vayas, si finges amor Te puedes ir y sigue tu vida, al fin de cuentas esta herida sanará Tú no me verás llorar Voy a arrancarte para poder vivir, voy a olvidar que me has hecho sufrir No me voy a matar si tu no estas aquí, que quede claro que sin ti seré feliz Hoy es muy tarde y no mirarás atrás, yo de mi parte no te deseo mal Que seas muy feliz y no sientas dolor, que encuentres otro amor y que te de lo mejor Está de sobra pedir que no te vayas, si finges amor Que seas muy feliz y no sientas dolor, que encuentres otro amor Por parte de mis recuerdos, cuando trato de olvidarte y de mi vida sacarte Siento que aún más te quiero Quisiera poder decirte, que ya no me haces falta Pero con eso que gano, hay que el diablo se engaraño si es tuya mi alma Enseñame a vivir, sin tu valor y sin tu piel Así no puedo existir, no te dejo de querer Enseñame a olvidar, así como olvidas tú Hoy vivo en la oscuridad, tus besos serán mi luz Enseñame a vivir, sin tu valor y sin tu piel Así no puedo existir, así no puedo existir Así no puedo existir, no te dejo de querer Enseñame a olvidar, así como olvidas tú Hoy vivo en la oscuridad, tus besos serán mi luz Enseñame a vivir, sin tu luz Enseñame a vivir, sin tu valor y sin tu piel Hoy vivo en la oscuridad, tus besos serán mi luz Yo sé que se ha marchado, que quizás no volverá Pero aún la sigo amando y no la puedo olvidar Dejo tantos recuerdos dentro de mi corazón Que me están haciendo daño y me matan de dolor Me enamoré perdidamente, desde que la conocí Amigo, cuanta falta me hace, sin su amor no sé vivir Aún la sigo amando, desesperadamente Y no puedo arrancarla de mi piel y de mi mente Aún sigo esperando, desesperadamente Extrañe mis caricias que a mi lado regresé Aún la sigo amando, desesperadamente No sé qué voy a hacer, sin ella mi alma se muere Aún sigo esperando, desesperadamente Que allá donde se encuentre, de nuestro amor se acuerde Si la encuentras en tu camino, dile que vuelva, que vuelva conmigo Me enamoré perdidamente Desde que, desde que la conocí Amigo, cuanta falta me hace, sin su amor no sé vivir Aún la sigo amando, desesperadamente Aún la sigo amando, desesperadamente Y no puedo arrancarla de mi piel y de mi mente Aún sigo esperando, desesperadamente Que traje mis caricias, que a mi lado regresé Aún la sigo amando, desesperadamente No sé qué voy a hacer, sin ella mi alma se muere Aún sigo esperando, desesperadamente Que allá donde se encuentre, de nuestro amor se acuerde Si la encuentras en tu camino, dile que vuelva, que vuelva conmigo No sé qué voy a hacer, sin ella mi alma se acuerde Mira lo que son las cosas, y cómo da vuelta el mundo Todo nos puede cambiar, en cuestión de segundos Yo por ti daba mi vida, te rogué que me escucharas Llorando le pedí al cielo, que un día me amaras Y tú como si no existiera yo, de mi amor no te importaba nada Tal parece que te daba gusto, partirme el alma Y tú siempre cerca de mí, retorciendo un puñal en mis heridas Yo por ti lo daba todo, y tú en el fondo lo sabías Y cómo quieres que te quiera, cuando yo te amaba me hiciste pedazos Cómo es que busca refugio ahora, que nadie más te hace caso Cómo quieres que te quiera, cuando yo te amaba me hiciste pedazos Cómo es que busca refugio ahora, que nadie más te hace caso El tiempo nos castiga a todos, lentamente a su paso Y tú siempre cerca de mí, retorciendo un puñal en mis heridas Yo por ti lo daba todo, y tú en el fondo lo sabías Cómo quieres que te quiera, cuando yo te amaba me hiciste pedazos Cómo es que busca refugio ahora, que nadie más te hace caso Cómo quieres que te quiera, cuando yo te amaba me hiciste pedazos Cómo es que busca refugio ahora, que nadie más te hace caso El tiempo nos castiga a todos, lentamente a su paso Cómo es que busca refugio ahora, que nadie más te hace caso No es necesario, que finjas más Ya sé que no me quieres, me da coraje que no me digas lo que sientes Y que otra gente se lo tengas que contar Me daño un poco, pa' qué negarlo si realmente te adoraba Pero me cuentan que tú por lástima callabas Pues tenías miedo de lo que fuera a pasar Mejor debes marcharte, creo que eso será lo mejor Yo no voy a matarme, no hay remedio, así es el amor Nada tienes que explicar, ya no me intentes consolar Déjame solo, para que quiero que estés conmigo si no hay amor Me hubiera gustado que a tu lado yo muriera Pero por lástima, mi amor, pa' que te quedas Déjame solo, acostumbrado estoy, amor, a esta cruel soledad No te preocupes ya por mí, voy a estar bien No hay más que hablar, déjame solo Mejor debes marcharte Creo que eso será lo mejor, yo no voy a matarme No hay remedio, así es el amor Nada tienes que explicar, ya no me intentes consolar Déjame solo, para que quiero que estés conmigo si no hay amor Me hubiera gustado que a tu lado yo muriera Pero por lástima, mi amor, pa' que te quedas Déjame solo, acostumbrado estoy, amor, a esta cruel soledad No te preocupes ya por mí, voy a estar bien No hay más que hablar, déjame solo ¿Cuánto tiempo sufriendo? Me he preguntado si tu vida ya es completa, si no te atrapa el pasado Si me recuerdas, o si te llevan mis memorias a buscarme en algún instante Cuando lloras, solo quiero que sepas Que aquí en mi mente llevo siempre tu recuerdo Y cada noche sueño con tus besos Los que me llevan a extrañarte, ya no quiero recordarte Y es por eso Hoy he venido llorando A regresarte cada uno de tus besos Las caricias que me hacías cada momento Y cada gota de tristeza que acabó mi humilde sueño Solo quiero demostrarte Que las heridas de tu adiós son incurables No existe nada que hoy pueda arremendarme Los desechos de mi vida si juraste siempre amarme También quiero recordarte Antes de irme que te amo más que a nadie No será fácil dar la vuelta y resignarme Antes que pierda la razón Tendré que irme y no buscarte Te volveré a ir llorando Que hoy he venido llorando A regresarte cada uno de tus besos Las caricias que me hacías cada momento Y cada gota de tristeza que acabó mi humilde sueño Solo quiero demostrarte Que las heridas de tu adiós son incurables No existe nada que hoy pueda arremendarme Los desechos de mi vida si juraste siempre amarme También quiero recordarte Antes de irme que te amo más que a nadie No será fácil dar la vuelta y resignarme Antes que pierda la razón Tendré que irme y no buscarte Te volveré a ir llorando No quiero recordarte No quiero recordarte Que las heridas de tu amor Hoy nuestro amor se convirtió en agonía Lo ha devorado la maldita rutina Ya que el cariño no quede nada más que dolor Aquellos besos y caricias tan frías Fueron señal de que pronto marcharías Sin darte cuenta que acababas con mi corazón No fue suficiente Nunca te importó No quiero verme llorar antes de irte Dejando mi alma sola y triste Es necesario que regreses por favor Hoy te has vuelto mi necesidad Y no puedo olvidarme de ti Aunque maldiga y arrastre tu nombre Te necesito junto a mi Porque eres mi necesidad Porque eres mi necesidad Y ojalá tú no eres estar sin mi Que cada espacio de tu cuerpo Lleves pedazos de mi Y que el destino poco a poco Doble con tu Y te des cuenta que me amas Como yo No fue suficiente Nunca te importó Verme llorar antes de irte Dejando mi alma sola y triste Es necesario que regreses por favor Te has vuelto mi necesidad Y no puedo olvidarme de ti Aunque maldiga y arrastre tu nombre Te necesito junto a mi Porque eres mi necesidad Y ojalá tú no eres tan sin mi Que cada espacio de tu cuerpo Lleves pedazos de mi Y que el destino poco a poco Doble tu orgullo Y te des cuenta que me amas Como yo Presentí que no era amor Que fui tan solo su capricho Y hoy he fallado en desamor No encuentro olvido Creo que he perdido una razón Y no puedo evitar que me duela Si ella llegó para quedarse En mis venas Aun saliendo Que su cuerpo era su arma No se pudo resistir Mi corazón Se fue envolviendo Entre mi vida y me doy cuenta Que me hace falta Aunque sus labios Me condenen a sufrir Como escaparme De su amor Que me hace daño Si soy adicto A su sonrisa Que alumbra más que el sol Se fue envolviendo Entre mi vida Y me doy cuenta Que me hace falta Aunque sus besos Solo carguen dolor Como escaparme De su amor Que me hace daño Ya no me importa Perder todo Para tener su amor No pude hacer Lo que intenté No enamorarme No se pudo resistir Mi corazón Aun sabiendo Que su cuerpo Que su cuerpo Era su arma No se pudo resistir Mi corazón Se fue envolviendo Entre mi vida Y me doy cuenta Que me hace falta Aunque sus labios Me condenen a sufrir Como escaparme De su amor Que me hace daño Si soy adicto A su sonrisa Que alumbra Más que el sol Se fue envolviendo Entre mi vida Y me doy cuenta Que me hace falta Aunque sus besos Solo carguen dolor Como escaparme De su amor Que me hace daño Ya no me importa Perder todo Para tener su amor Pude hacerlo Aunque intenté No enamorarme No se pudo resistir Mi corazón No se pudo resistir No se pudo existir Si no me importa Y no te duele pues tú no sientes lo mismo Ya me cansé de rogar con mi cariño Que te aproveches de mi amor, soy tu juego favorito Y no te duele pues tú no sientes lo mismo Cuando por dentro estoy muriendo por tener tu cariño De esto termina doy la vuelta agotado de tu calvanidad No será fácil encontrar a otro idiota que te sepa adorar No encontrarás a alguien que sueñe cada noche pensando en tu amor Alguien que ría cada vez que escuche tu dulce voz Alguien que viva por tan solo entregarte su amor No encontrarás aquellos besos que te di con todo mi corazón Esas caricias que inventaba llenas de ilusión Alguien que muera por sentirse en tus brazos Un roce de tus manos Otro gol tú no haganas como yo Esto termina doy la vuelta agotado de tu calvanidad No será fácil encontrar a otro idiota que te sepa adorar No encontrarás a alguien que sueñe cada noche pensando en tu amor Alguien que ría cada vez que escucha tu dulce voz Alguien que viva por tan solo entregarte su amor No encontrarás aquellos besos que te di con todo mi corazón Esas caricias que inventaba llenas de ilusión Alguien que viva por sentirse en tus brazos Un roce de tus manos Otro tonto no hallarás como yo No encontrarás Otro tonto no hallarás como yo No hay nada que no haría yo por ti Le has dado un nuevo brillo a mi existir Antes de ti todo era oscuridad Llorar y tropezar era normal El día que llegaste a mi vida me llenaste de amor Le diste la inspiración A mi triste corazón Tú eres un dulce sueño Tú eres inspiración Y me haces volar hasta el cielo Con la magia de tu amor Contigo ya no hay tristezas Contigo no hay soledad No sé cómo voy a pagarte Por todo lo que me das Cuando no estás a mi lado Siento que voy a morir Porque respirar tu perfume Es un vicio para mí Tú eres un dulce sueño Tú eres inspiración Y me haces volar hasta el cielo Con la magia de tu amor Contigo ya no hay tristezas Contigo no hay soledad No sé cómo voy a pagar No sé cómo voy a pagarte Por todo lo que me das Cuando no estás a mi lado Siento que voy a morir Porque respirar tu perfume Es un vicio para mí Es un vicio para mí No sé cómo voy a pagarte Por todo lo que me das Y me das Me llamas para que salga contigo Para eso no me pones condición Me dices que como buenos amigos Salimos por la pura diversión Solitos y al calor de una cerveza No puedo soportar la tentación Y como muchas veces nos amamos Esta noche no va a ser la excepción Cuando ya terminó la gran batalla Muy propia y con determinación Preguntas que cuando nos casaremos Que forma de agüitarme la función Me llamas para que salga contigo Para eso no me pones condición Me dices que como buenos amigos Salimos por la pura diversión Solitos y al calor de una cerveza No puedo soportar la tentación Y como muchas veces nos amamos Esta noche no va a ser la excepción Cuando ya terminó la gran batalla Muy propia y con determinación Preguntas que cuando nos casaremos Que forma de agüitarme la función ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo hago para que te enteres? Para que me entiendas Que vivo por ti ¿Cómo hago para que comprendas Que todo lo que hago Es pensando en ti Que hago con más de mil estrellas Que no quises te recibir ¿Cómo hago para convencerte Que es verdad que te amo Y quiero ser de ti? Dímelo ya Dime que sí Dí que me quieres Como yo te quiero Y que eres para mí Dímelo ya Dime que sí Dime que sí Dí que mis sueños Te he hecho realidad Y que eres para mí Sabes que todo lo que pido No importa lo que sea No importa lo que sea Te digo que sí Sabes que quiero complacerse Solo por tenerte Y hacerte feliz Y hacerte feliz Pero por más que te consiento Mi amor no me dices que sí Decídete que te prometo Que solo contigo Y por ti he de vivir Dímelo ya Dímelo ya Dímelo ya Dime que sí Dí que me quieres Como yo te quiero Y que eres para mí Dímelo ya Dime que sí Dí que me quieres Dí que me quieres Como yo te quiero Y que eres para mí Dímelo ya Dímelo ya Dime que sí Dí que me quieres Como yo te quiero Y que eres para mí Dímelo ya Dime que sí Dí que mis sueños Te he hecho realidad Y que eres para mí Dímelo ya Yo voy a ser El amor de tu vida Y lo verás Como me vas a querer Te voy a dar Mil detalles bonitos Vas a darme Poco a poco Tu querer Yo sé que tú Si podrás Comprenderme Sé que sabrás Dar valor a mi amor Te voy a dar Lo mejor De mi vida Pues quiero que sea Inolvidable Nuestro amor Tú eres lo justo Tú eres lo justo Que yo necesito Tú eres el ser Que yo siempre soñé Por eso voy A ganar tu cariño Por eso yo voy a ser El amor de tu vida Yo sé que tú Yo sé que tú Puedes darme la dicha Que desde niño Yo siempre soñé Por eso voy A ganar Tu cariño Por eso yo voy a ser El amor De tu vida Yo sé que tú Si podrás Si podrás Comprenderme A ganar Tu cariño Por eso yo voy a ser El amor De tu vida Yo sé que tú Puedes darme la dicha Que desde niño Yo siempre soñé Por eso voy A ganar Tu cariño Por eso yo voy a ser El amor De tu vida De tu vida Perdió un amor Y se me fue Solo Dios sabe A donde fue Perdió un amor Dulce y bonito Y yo solito Esperándome Quedé Perdió un amor Perdió un amor Amor bonito Y yo no sé Que le voy a hacer Sin este amor Amor bonito Perdió un amor Y se me fue Y se me fue Solo Dios sabe Sin este amor Sin este amor Amor bonito Perdió un amor Música 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 He tratado Te pedido Te pedido Que mi dolor No te guardo Rencor Pues al contrario Tus mentiras Me hicieron Adorarte Te pedí Tu amor Y me lo diste Que ironía Pues solo Me fingiste Música Ahora solo Camino por la vida Llorando Llorando por ti Llorando por ti Mi gran amor Que ironía Pues solo Que ironía Pues solo me fingiste Que ironía Pues solo me fingiste Música Vuelves porque dices Que aún te quiero Que mi amor es tan bueno Que te va a perdonar Déjame decirte Que algo es cierto Porque hablando de quiero Te tienes que enterar Que te fuiste Que te fuiste matando Mis sueños Hace noches Por entero Queriendomelo Explicar Tus palabras Fueron las que más me hirieron Y si preguntas Si aún te quiero Te lo voy a contestar Te quiero Te quiero Pero lejos de mi vida Quiero verte tan hundida En esta amarga soledad Te quiero Te quiero Pero pedir que no vuelvas Tu vida no me interesa Ni lo que puedas pensar Te lo ganaste Al hacerme sufrir Que no te extrañe Si te digo así Te quiero Lejos de mi Música Que te fuiste Matando Mis sueños Pasé noches Por entero Queriendomelo Explicar Tus palabras Fueron las que más me hirieron Y si preguntas Si aún te quiero Te lo voy a contestar Música Te quiero Te quiero Pero lejos de mi vida Quiero verte tan hundida En esta amarga soledad Música Te quiero Te quiero Pero pedir que no vuelvas Tu vida no me interesa Ni lo que puedas pensar Ni lo que puedas pensar Pero ganaste al hacerme sufrir Que no te extrañe Si te digo así Te quiero Lejos de mi Música Música Te quiero Lejos de mi Música Música Te quiero Lejos de mi Música Música No sabes cuánto te extraño Desde aquel día en que te fuiste Cuando volaste de mi lado Dejando mi alma sola y triste Son muchas noches que he llorado Pidiéndole a mi Dios por tu regreso Será que estoy desesperado Quiero abrazarte y darte un beso Música Regresa a mi lado Que este dolor me está acabando Recuerda Recuerda que te amo Y que por ti estaré esperando Regresa a mi lado Quiero tenerte entre mis brazos Porque el silencio y la distancia Me han hecho ver que no ha aprendido Cómo estar Sin ti Música Son muchas noches que he llorado Pidiéndole a mi Dios por tu regreso Será que estoy desesperado Quiero abrazarte y darte un beso Música Regresa a mi lado Que este dolor me está acabando Recuerda que te amo Y que por ti estaré esperando Regresa a mi lado Quiero tenerte entre mis brazos Música Porque el silencio y la distancia Porque el silencio y la distancia Me han hecho ver que no ha aprendido Cómo estar Sin ti Sin ti Sin ti Música Yo solo he tratado con placerte Pero he fallado No he tenido suerte ¿Quién iba a decir Que has perdido la confianza en mi? Que has perdido la confianza en mi? No mires no voltees a ver a nadie Porque si no en un mes ya no me hables Que te hizo así Que te hizo así Sin motivo no has tenido en mi Y ahora busco a la que me enamoro Ayer Esa que tanto confiaba en mi Y no la voy a cantar jamás Que llegaste tarde Que no me llamaste Siempre hay algo de eso para mi Que con quien andaba Que platicaba El amor no puede ser así Mi amor no vuelva de esto un infierno Si lo nuestro fue producto del cielo Por favor vuelve a ser De quien me enamoré Ayer Música Y ahora busco a la que me enamoro Ayer Esa que tanto confiaba en mi Y no la voy a cantar jamás Que llegaste tarde Que no me llamaste Siempre hay algo de eso para mi Que con quien andaba Que platicaba El amor no puede ser así Mi amor no vuelva de esto un infierno Si lo nuestro fue producto del cielo Por favor vuelve a ser De quien me enamoré Que llegaste tarde Que no me llamaste Siempre hay algo de eso para mi Que con quien andaba Que con quien platicaba Que con quien platicaba El amor no puede ser así Mi amor no vuelva de esto un infierno Si lo nuestro fue producto del cielo Por favor Por favor vuelve a ser De quien me enamoré Ayer Música 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 Ahora si de mi te acuerdas Que mucho sientes Lo que paso entre tu y yo Que sufren bastante por no poder verme Música Dices que harás todo para que regreses Música Música Quisiera poder ayudarte Música A fin de cuentas Tú fuiste quien más amé Música Música Pero siento que ya es demasiado tarde Música Música Que lástima que no supiste amarme Cuando te amé Música Y mi corazón ya lo entregué Música Y tú estarás sin mí Música 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 Quisiera poder ayudarte Música A fin de cuentas Música 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 Tú estarás sin mí, y tu castigo será el amarme, y no recibir el amor que un día te di. Y tú estarás sin mí, agonizando por mi regreso, pero sabes bien, que nunca he de volver. Con la mejor de tu sonrisa, llegaste a mi vida, me diste nuevas ilusiones, y yo creí en tu amor. Y yo creí en tu amor, mas hoy de pronto te has marchado, sin explicarme la razón. Y como un tonto yo he quedado, con este roto corazón, con este roto corazón. ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estás mi amor? Aquí me tienes esperando, lo que tu amor me prometió. ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estás mi amor? Te necesito más que al aire, más que a la vida, más que al sol. Aquí conservo tus promesas, y de tus labios el sabor. Mi vida por favor regresa, ya no prolongues mi dolor, ya no prolongues mi dolor. ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estás mi amor? Aquí me tienes esperando, lo que tu amor me prometió. ¿Dónde estás mi amor? Te necesito más que al aire, más que a la vida, más que al sol. Música Música Gracias por ver el video. ¿Qué soledad hay en mi corazón? Vuelvo a escuchar de nuevo esta canción y los recuerdos vuelven a hacerme llorar, pues no lo quiero aceptar. Entre mil voces escuché tu voz, que el sentimiento hace más grande mi dolor. Y la oscuridad me hace que te extrañe más, que ya mi amor no aguanto más. Te quiero, te extraño, te amo con locura, ya no puedo más. Te quiero, te extraño, tú eres la razón de mi felicidad. Tú eres toda mi verdad, yo nunca te dejaré de amar. Entre mil voces escuché tu voz. Y el sentimiento hace más grande mi dolor. Y la oscuridad me hace que te extrañe más, que ya mi amor no aguanto más. Te quiero, te extraño, te amo con locura, ya no puedo más. Te quiero, te extraño, tú eres la razón de mi felicidad. Tú eres toda mi verdad, yo nunca te dejaré de amar. Te quiero, te quiero, te extraño, te quiero, te extraño, tú eres la razón de mi felicidad. Tú eres toda mi verdad, tú eres toda mi verdad, yo nunca te dejaré de amar. Te quiero, te extraño, te quiero, te extraño. Te quiero, te extraño, te quiero, te extraño. Si piensas que te estoy haciendo daño, en este mismo instante yo me voy. Personas como yo salen sobrando, no quiero ser la causa de tu llanto. Jamás pensé que amarte fuera malo, la culpa es del maldito corazón. Sobrado como potro desbocado, cayendo en los excesos del amor. Perdóname por haberte lastimado sin querer, solo quise cuidarte, mimarte, adorarte. Perdóname por el abuso a tu persona, por favor. Quiera Dios que los años te curen las heridas que te causó mi amor. Jamás pensé que amarte fuera malo, la culpa es del maldito corazón. Sobrado como potro desbocado, cayendo en los excesos del amor. Perdóname por haberte lastimado sin querer, solo quise cuidarte, mimarte, adorarte. Perdóname por el abuso a tu persona, por favor. Perdóname por el abuso a tu persona, por favor. Perdóname por el abuso a tu persona, por favor. Perdóname por el abuso a tu persona, por favor. Perdóname por el abuso a tu persona, por favor. Perdóname por el abuso a tu persona, por favor. Perdóname por el abuso a tu persona, por favor. Perdóname por el abuso a tu persona, por favor. Perdóname por el abuso a tu persona, por favor. Gracias.